Hola, hola y bienvenidas una vez más a mi canal. Aquí nos encontramos en la tienda de CVS porque les voy a tener muy poquitas ofertas, chicas, muy, muy poquitas ofertas en la tienda de CVS. Estas ofertas van a estar vigentes desde el día hoy, 13 de marzo y van a correr hasta el día 19 de marzo. Como les digo, son muy pocas ofertas. Uno, porque un libro del P&G se me olvidó en mi casa y dos, porque no había mucho producto aquí en mi tienda. Así que vamos a empezar ahora sí con las ofertas. Primera oferta, bueno, no tengo, no es oferta, pero tengo buenos cupones de la caja roja. Es para este Omeprazole que tiene precio de 10 dólares y 49 centavos. Tengo dos cupones de la caja roja que me van a descontar 3 dólares cada uno. Y aparte tengo otro también de la caja roja que me va a descontar 4 en mi compra de 10. Estos tres cupones se me aplicaron. Como tiene precio de 10.49, son 10 dólares de cupones. Así que después de cupones, este me va a salir por solo 49 centavos. Así que no se me hace nada mal. Otra compra que voy a agarrar va a ser para este enjuague Listerine que tiene precio de 2 dólares y 99 centavos. La caja roja me dio un cuponcito de 3 dólares para cualquier Listerine. Así que este me va a salir completamente gratis. Así que también agarré este. Esta primera oferta va a ser para la que se ve ahí en el medio de los productos Nexus. Cualquier producto Nexus, cuando gastas 25, te van a regresar un extra care bag de 10 dólares. Yo me equivoqué, chicas, pensando que era como la de la Shea Moisture, que cuando comprabas 20 te daban 10. Pero no, estas gastan 25 y te van a dar 10. Yo lo que le tenía muchas, muchas ganas es este acondicionador para los chinitos. Y como saben, mi hija es china. Este tiene precio de 15.99 y voy a agarrar una mascarilla de esas que tienen precio de 4.99. No vayan a cometer el mismo error que yo. Agarren otro producto que tenga precio de 4 dólares. Yo al último me regresé y agarré otra mascarilla de 4.99. Así que les voy a decir la oferta como debía de haber sido desde un principio. El acondicionador que se ve ahí de los chinitos tiene precio de 15.99. Vamos a agarrarlo de dos mascarillas que tengan precio de 4.99. Por los tres se va a hacer lo de 25 dólares y 97 centavos. Hay un cupón digital de 3 dólares para un producto Nexus que se va a aplicar para el acondicionador. Y luego tengo un cupón en la caja roja que me descuenta 4 en mi compra de 18. Así que 25.97 menos el de 4 en 18, el de 3 dólares digital. Va a bajar a pagarlo de 18 dólares y 97 centavos. Pero me van a regresar 10 dejándome esta compra por 8.97 entre los 3 a 2.99 cada uno. No se me hace el mejor precio. Como les digo yo iba con la intención de que estaba gastas 20 y te daban 10. Pero no. Así que mejor yo les recomiendo que agarren dos de los acondicionadores que tienen precio de 10.99. Y así puedan usar el cupón que salió del Unilever de este fin de semana. Junto con el digital que se hace Glitch. Esta compra no se si me la voy a quedar o si la voy a regresar. Pero como les digo le tenía muchas ganas al acondicionador de los chinitos para mi hija. Así que creo que voy a tomar la pérdida esta semana y me voy a quedar con estos productos. Otra compra que voy a agarrar va a ser para estos... Son liners de la marca Always. Estos aquí en mi tienda tienen precio de 6 dólares y 29 centavos. Tengo cupones de la caja roja por eso los agarré. Tengo uno que me descuenta un dólar en mi compra de 6 para productos femeninos. Y estos otros dos cupones, uno de 3 dólares y otro de 2 dólares para estos liners Always. Así que 6.29 el cupón de la caja roja de uno en 6, el de 3 y el de 2 va a bajar a pagar solo 29 centavos. Así que estos liners también me los voy a llevar porque de 6.29 a 29 centavos no se me hace muy mal esta compra. Y les estoy enseñando aquí que en mi tienda no había ni del papel de baño Charmin de 9.99. Ni de las servilletas que están a 9.99 de la Bounty. Ni hay tampoco de los Dawn Power Wash que tienen precio de 5.99. No hay en mi tienda. Así que esa compra se va a tener que esperar para otro día esta semana. Así que aquí está mi compra pobrecita. Ay pobrecita. Les digo que este los Nexus, al último, ahorita les voy a enseñar mi recibo. Pero hasta el último me regresé y compré otra mascarilla de 4.99 y me regresaron mi extra care bag de 10 dólares. Así que aquí está mi primera transacción. Aquí está mi recibo para mi primera compra. Como les digo, eran puros cupones de la caja roja y puros cupones digitales. No llevaba ningún cupón manufacturero de papel. Así que aquí están todos mis productos. Mi recibo, como les digo, me faltaba como lo de 4 dólares y 2 centavos. Pero les digo que me metí y agarré otra mascarilla y ahí sí me regresaron los 10 dólares. Así que aquí está mi segunda transacción. Para esos productos de bebé gastas 20 y te regresan 5. Hay muchísimos productos que califican. Están los shampoos de bebé Johnson. Están los pañales Pampers. Están los pañales Huggies. Todo está dentro de la misma oferta. Miren, les voy a enseñar que aquí también califican los jabones Johnson & Johnson. Nada más que todavía no acababan de poner las etiquetas las muchachas aquí en mi tienda. Así que yo lo que voy a agarrar es puro pañal Pampers. Si ven aquí hay pañales en rebaja. No vayan a agarrar esos pañales porque si agarran esos pañales esperando que les van a regresar los extra care bags, no se los van a dar. Tienen que agarrar estos pañales que tienen este tipo de etiqueta. Tienen precio de 2 por 22. Esto es lo que vienen siendo los calzoncitos para los niños. Voy a agarrarlo de 2. Como les digo, tienen precio 2 por 22. Tengo un cupón de la caja roja que me descuenta 4 en mi compra de 20 para los pañales Easy Ups. Y tengo un cupón digital que me descuenta 3 dólares en mi compra de 2 para los pañales Easy Ups. Así que 2 por 22 menos el cupón de la caja roja de 4 en 20 y el digital de 3 dólares. Va a bajar a pagarlo de 15 dólares. Pero me van a regresar 5 dólares por hacer esta compra. Después de los extra care bags me quedan por 10 dólares o 5 dólares cada uno. Así que cuando están a 5 dólares o menos, sí les recomiendo que agarren los pañales porque ya están caros. Así que 5 dólares sí me los llevo. Para los productos de Shea Moisture, califican como shampoos y luego califican productos de bebé. Están a gastar 20, te regresan 10 dólares. Yo agarré un acondicionador y un shampoo que los dos tienen precio de $9.99. Por los dos se va a hacer lo de $19.98. Voy a usar este cupón manufacturero que salió en el Unit Lever de marzo 13, o sea el día de hoy. Y un cupón digital, ese también se me hizo glitch. Se juntaron los dos cupones. Y un cupón de la caja roja que me descontaba 4 en mi compra de 18. Así que $9.99 por los dos, $19.98, perdón, $19.98 menos el cupón manufacturero de 5 dólares. El digital que se me hizo glitch de 2 dólares. Y el cupón de la caja roja que me descuenta 4 en mi compra de 18 para shampoo. Va a bajar a pagarlo de $8.98. Me regresan 10. Así que después de los Extra Care Bucks, estos me quedan gratis con ganancia de 1 dólar. Y aquí está mi segunda compra. Son los pañales Pampers y los shampoos Shea Moisture. Como pueden ver se hizo glitch el digital junto con el manufacturero para los shampoos. Todos mis cupones se me descontaron. Esa era una compra muy pequeña también. Como les digo, era puro pañal y puro shampoo. Se me descontaron todos mis cupones que se tuvieron que haber descontado. Me regresaron los $5 por los pañales Pampers y los $10 por los shampoos. Así que aquí está mi segunda transacción. Y aquí está mi compra, chicas. Muy, muy pequeñita. Como les digo, no había mucho producto aquí en mi tienda. Pero pues ni modo. Tendré que venir otro día esta semana. Así que ojalá les gustó este video. Déjenme manita para arriba si les gustó. Déjenme saber cuál fue su oferta que les gustó más esta semana. Y los veré en otro video. Adiós.